Entonces chicos, este lugar que está aquí es el refugio de ustedes en donde ven todo lo que pasa y lo que va a pasar con los esquíbedes, con los monstruos de esquíbedes y el esquíbede jefe, el esquíbede boss, todos esos Sí, 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 pero tú le digas a nadie, a nadie, no le digas a nadie No, obviamente, no le voy a decir a nadie Exacto, no reveles la ubicación, porque si la revelas vamos a tener que... Le hago una muestra, le hago una muestra de lo que va a pasar No, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan agresivo? Tú no eres así conmigo Dale, dale, tres, dos, uno, dale No, no, ay, ¿por qué se echando? ¡Ay, Timeman, dile a lo! Le vamos a llevar a otro lado Ya, 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 Spikerman, ya, ya, tranquilo A ver, Timeman, Timeman estuvo rompiendo la ventana para cegarte y llevarte a otro lado ¡Ay, esta ventana estaba reparada! No, 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 es que no, esta no es una ventana, es para que podamos salir y entrar Uy, bueno, ya te cerraron, adiós, Timeman Pero bueno, esa computadora es la que ustedes ven para que haya... ¡Ey, ey, Mora! Párate de ahí, no es tu computadora, levántate, no es tuyo ¡Pero tú! ¡Pero me trajeron! Llega la muestra a tu cameraman Pero cameraman, cameraman dice que sí puedo Cameraman astronauta Cameraman, cameraman, no, no ¿Por qué andas tan malo? Cameraman no está aquí, ¿ok? Cameraman no está aquí Bueno, pero ahí hay un punto rojo que dice que no sé qué está pasando ahí No deberían hacerle caso ¿Eh? 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 A ver, a ver, a ver ¿Cómo es posible? ¡No puede ser! ¡No puede! ¡Hay que ir a atacar! ¡Hay que ir a pelear! ¡Eh! ¡Pero yo puedo ir con ustedes! ¡Yo puedo ir con ustedes! ¡No, no puedes! ¡No puedes! ¿Cómo que no puedo? ¡Eres una humana! ¡Pasa! ¡Pero puedo ir con ustedes! ¡Puede pasear algo! ¡No importa! ¡Activa el protocolo para cegarla! ¡Activa la posibilidad! ¡Está bien, está bien, está bien! Acompáñanos, pero no te separes de nosotros Pero antes que se vayan, antes de ir a enfrentarnos a esos que saben de qué es momento, chicos ¡Un reto de la... ¡Sí! ¿Cuántos likes para el día de hoy? ¡1.752 likes! ¿Y cuál es la palabra? ¿Y cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? La palabra va a ser cámara Ya saben No, 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 no La palabra va a ser piñata Ok Cámara o piñata, chicos Así que no te olviden de dejar su like para superar esa meta Suscribirse para llegar al millón Y poner en los comentarios Cámara o piñata Y les daré un corazoncito Así que ya estoy preparada, chicos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me quedo sin energía! Que tú eres piñata ¡No estás tonto! Fue lleno, fue lleno Yo lo sigo, yo lo sigo No se donde es Vamos, vamos A ver por donde, por donde Los estoy siguiendo por allá Aquí está todo el ejército, mira A ver Pero dicen, son demasiados Son demasiados Disparen Puede ser Eso, acaben con ellos Por muchísimos Yo ayudo, yo ayudo Como me enseñó TV Woman No puede ser, son muchos Pero muchísimos Los vamos a acabar Los vamos a acabar Yo confío en todos ustedes Vamos Acabo con ellos Son muy poderosos Este no quiere ser, este no quiere ser acabado Ahí está No, si estos no mueren Voy a tener que utilizar todo mi poder en un ataque Tu puedes Este es Este es Este es Este es No, 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 escúchame, Pickerman, hay que salvar a ti, mi man, hay que llevarlo a... Ustedes no tienen un cameraman científico, ¿qué pasó? No, no es el fin, no es el fin. Mora, Mora, Mora. Es demasiado tarde, Mora. No, no, no. No, 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 hay que llevarlo a un científico cameraman, tú debes conocer uno. Mora, 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 ya es tarde. Dija de decir que es tarde, tonto. No, 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 es tarde, sí me puedo salvar, tonto, sí me puedo salvar, ¿qué quieres? Escúchame, Timeman, ¿dónde hay un cameraman científico? Al laboratorio de los cameraman. Ok, vamos, 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 corre, corre, Timeman, tu último esfuerzo. Vamos, Timeman. Vamos, Timeman. Todos sabemos que vas a poder, chicos, denle fuerza a Timeman. Corre, Timeman, corre, corre. Mira, mira que te gano, mira que te gano. Vamos, llegaste, llegaste, vamos, pasa rápido, que se te vaya toda la fuerza. Ayuda, 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 entra, 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 dale, 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 ya estás acá adentro, escúchame. Cameraman, necesitamos tu ayuda, por favor, aquí Timeman está teniendo problemas de energía, ¿dónde debe entrar? Ay, qué bueno que hayan llegado por acá, déjenme decirles que llegaron al momento en el sitio adecuado. Yo necesito que entres a esta cápsula de atrás, este, Timeman, y vamos a preparar la energía exacta para que todo salga bien y Timeman vuelva a su normal edad. Gracias, cameraman. Es acá, dice que entres al de acá, al de acá. Ok, y tú lo esperamos y eso. Sí, déjame hacer mi trabajo tú, rojita. Mira, vamos a presionar este botón, este botón y listo. Cierren la puerta, prepárense, que viene la fuerza. ¡Ay, listo! ¡Tiviman, vamos, todo va a estar bien! ¿Tiviman? ¡Tiviman! ¡Devuélvalo! ¡Devuélvalo a la normalidad! ¡Devuélvalo! ¡Pero, pero ese! ¡Pero, cameraman, ese no es TVman! Bueno, está sano, pero es un bebé. ¡Mora, Mora, Mora, Mora! ¿Cómo? Mora, ¿qué? Mora, sé en este lugar, que voy a estallar todo. ¡Los miran, nos estafaron! Voy a estallar todo. ¿Qué vas a estallar? No, no, escúchame, cameraman, ¿qué hacemos? Si es un bebé, ¿ahora qué? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es esto? Solo tiene que cuidarlo. ¡Pero porque soy un niño! Voy a buscar la solución en este preciso momento. Ustedes solo cuiden hasta que la encuentre. Así que, ¡adiós! ¡Ay, no! ¡Ven aquí! ¡Salgamos! ¡Va, voy a volar! ¿Dónde está? ¿Qué haces ahí volando? ¡No, espérate! ¡Espérate! ¡Bajo, te disparo! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡No! ¡Cálmate tú! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡No, tonto! ¡Oye, Spikerman! ¡Ay, no le cierre la puerta! ¡Dime, dime, dime! ¡Oye, Spikerman! ¡No, estoy muy enojado! ¡Estoy muy molesto! ¿Pero qué haces? ¡Tengo hambre! ¡Oye, Spikerman! ¡Tengo hambre! Tenemos que cuidar a Bebé Timmyman. Mora, creo que tengo que ir a la tienda, Mora. No, no tienes que ir a ninguna tienda. Tienes que ir a buscar algo de comer. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Dame de comer! ¡Cómprame! ¡Tú eres mi papá! ¡Cómprame! ¡Sí, está bien! ¡Voy a comprar tu leche! ¡Ya vuelvo, Mora! ¡No, no, no! ¡No, no tiene! ¡No, tiene! ¡Vas a volver, Spikerman! ¡Hay que darle algo de tomar! ¡Pobre Bebé! ¡Me desaparezco! ¡No, mentira! ¡No! ¡Escúchame! ¿Qué quieres de comer? ¡Ay! ¡Oye, Joder! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estoy bien? ¡Estoy bien de milagro, Bebé Timmyman! ¡Cálmate! ¡Escúchame! ¡Que eso pudo haber sido peligroso para mi persona! ¡Escúchame! ¡Hay que cuidarlo, Spikerman! ¡Liloso! ¡Vamos por un taquito! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Cierto! ¡No! ¡Vamos por un taquito para el bebé! ¡Entonces, Mora, seremos sus nuevos padres! ¡Vamos a ser sus nuevos padres, Spikerman! ¡Eso quiere decir que Spikerman y Mora adoptaron a Bebé Timmyman en Minecraft! ¡Escúchame! ¡No! 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 ¡No!